¡Arriba! ¡Edoardo! ¡Edoardo! ¡Vamos Leo! ¡Edoardo! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¿Vamos Leo? ¡Edoardo! ¡Navellamos ¡Métemos todos, pancos! ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de México Por nuestro, por nuestro, por nuestro. Por nuestro, por nuestro. Por nuestro, 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 Por nuestro, 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 por nuestro, por nuestro, por nuestro. ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Espejo Salmón! ¡Campiaron, campearon! ¡No, escuchame! ¡Escuchame, escuchame! ¡Escuchame, cabrudo! ¡Escuchame de acá! ¡Espejo Salmón! ¡54, 41, 50! ¡51, 50! ¡29, el espejo! ¡No me nada! ¡Guardá, guardá! ¡Bien leo, bien leo! ¡Dale! ¡Bien leo! 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 Buenas noches. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bruno, jugada! ¡Juala, Bruno! ¡Jaboyos! Un lugar a casa de punta ¡Cierto! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Chualegui! ¡Bien rumbo! ¡Bien rumbo! ¡Bien rumbo! ¡Bien rumbo! ¡Buenos! ¡A otro lado! ¡Lleguen, lleguen! ¡Cuidado, que no pase, que no pase! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, derecha! ¡Lleguen, señor! ¡Lleguen, señor! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Lleguen, lleguen! ¡Bien, Chico! ¡Bien! ¡Bien, Christian! ¡Bien! ¡Estás cansado todo! ¡Vamos, vamos chicos, vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos todos! ¡A ver Rogelio eh! ¡Bien! ¡Bien Pancho, bien! ¡Bien Pukín! ¡Bien Pukín! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale la puta madre! ¡Bapa! ¡Nene! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Coco! ¡Vamos! ¡Bien Gonzalo! 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 ¡Las manos se están pillando de cabeza! ¡Bien Gonzalo! 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 ¡Pasó para atrás y saltar! 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 ¡Papá! 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 ¡Cuidado! ¡Cobre! ¡Aquí el rojo! ¡Cobre! ¡Cuidado! 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 ¿Cuidado? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Paciencia, dale! 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 ¡Azul! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Aligón! Creo que se la ha llevado la pausa. ¡Ven, Aligón! 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 ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!